Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito y en el informe de hoy vamos a estar hablando acerca del más reciente escándalo en Bolivia, ya que el gobierno de ese país habría recibido más de 170 respiradores que no han funcionado y además por un precio mucho mayor al que realmente lo venden en el mercado. Veamos el informe. Vamos a establecer contacto vía Skype con Leonardo Tamburini, él es abogado e investigador de la Organización de Apoyo Legal y Social. Gracias por estar en Hoy en el Mundo, Leonardo. Muchas gracias a ustedes por contactarme, un saludo a toda su audiencia. Bueno, entonces hemos estado leyendo y visto también a través de redes sociales y los medios de comunicación sobre este escándalo del gobierno de ese país que han adquirido alrededor de, por ahora, 179 respiradores, pero no han funcionado. ¿Qué es lo que ha pasado? Y además dicen que vale tres veces más de lo que realmente se comercializa en el mercado normal. Una de las primeras observaciones que hubo con respecto a estos equipos fue que no cumplían con los requerimientos técnicos que se necesitaban para unidades de atención intensiva, puestos son solamente para atención circunstancial y necesariamente para poder pasar a un aparato de mayor complejidad. Si es que no se tuvieran estos, una vez que el paciente se conecta, no podían ser más desconectados, por lo tanto no podían ser utilizados de manera indistinta con otros pacientes. Esto fue lo primero que saltó a la vista de la observación del por qué compraron ese tipo de equipos. La otra observación fue que este tipo de equipos estaban siendo desarrollados en el país. Se había hecho una convocatoria que el mismo gobierno había organizado para empresas privadas y universidades que pudieran desarrollar copias de estos equipos de la misma empresa española que incluso mandó las características técnicas para poderlos fabricar. Y se estaban prácticamente, se tenían varios equipos en tiempo récord se pudieron fabricar. Y a último momento estos no fueron comprados por la observación del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que prestaba, es el que daba el crédito para la compra, puesto que no cumplían con los requerimientos de la Organización Mundial para la Salud. Por eso es que se optó por estos equipos de esta empresa española que estaban a disposición. Las observaciones sobre el sobreprecio vinieron después porque llamó la atención, puesto que de una consulta además sencilla a la página de la misma empresa, se pudo constatar de que el sobreprecio era tremendo. Estamos hablando de entre 8 y 9 mil euros, incluso algunos hasta 6 mil euros costaban y digamos se los pagó casi 28 mil dólares. Hubo unos días, yo creo que fueron 3 o 4 días en donde personas de varios referentes del gobierno nacional salieron a justificar la pertinencia de haberlos comprado, las observaciones del BID y la prontitud con que llegaron a Bolivia los equipos. Pero cuando ya saltó el escándalo del sobreprecio, ya ahí la presidenta tuvo que actuar. Y bueno, creo varios en redes sociales y otros, no nos consta del todo a nosotros, pero se dice que las órdenes al ministro Navajas, que ordenó la compra, incluso por sobre recomendaciones en contrario, vino de más arriba que él. ¿Cuántas personas por esta situación han sido detenidas hasta el momento? Está en fase, creo que hasta ahora han sido detenidas 3 personas, pero la policía, yo creo que esta noche van a extender las investigaciones a más, incluso están queriendo involucrar también a la Cancillería y al Ministerio de Hacienda que fueron quienes dieron las órdenes y creo que se va a ver más detenciones. Porque en general en Bolivia, digamos, una forma de acallar este tipo de actos es a varios chivos expiatorios meterlos presos por un buen tiempo hasta que el caso un poco se aplaque y las consecuencias políticas. No nos olvidemos que el gran tema que está por debajo de todo este caso, además de la corrupción, es primero el conflicto social permanente que significa que Evo Morales haya salido de la presidencia y que varios sectores sociales prácticamente desconozcan la sucesión constitucional que se ha dado para que la presidenta esté ahora en la primera magistratura. Y en segundo lugar está el tema de que ella es candidata a presidenta, entonces está permanentemente impugnada desde esa cuestionable legitimidad que tiene en el ámbito político, por lo tanto se vuelve también un caso que es utilizado políticamente para desgastarla. Sí, justamente Evo Morales desde Argentina, él publicó en Twitter que era importante que se investigaran a las autoridades que autorizaron la compra no a chivos expiatorios, justamente lo que usted en estos momentos está mencionando. ¿De qué chivos expiatorios estamos hablando y quiénes serían los que habrían autorizado esta compra? Funcionarios del Ministerio de Salud de menor rango, los que han operado la compra por mandatos probablemente, en Bolivia siempre funciona así, digamos, por mandato directo no escrito además de autoridades superiores, son los que terminan firmando, son los que operan los contratos. Se cree que el ministro Navaja firmó bajo recomendaciones verbales de otros funcionarios superiores a él, en términos funcionarios, digamos, me refiero porque del ministro al presidente prácticamente no existe un funcionario intermedio, pero políticamente el gobierno de Yanine Áñez está organizado con, digamos, en donde el ministro de la presidencia es el que tiene mucho peso, probablemente él es el que haya transmitido la orden de la firma. También por una urgencia, o sea, acá se investiga por un lado el tema de la corrupción, pero por otro lado el tema de atender una emergencia que se está saliendo de control en el país y que estamos arribando ya al pico, probablemente, o uno de los picos de la cantidad de contagios, estamos duplicando cada semana la cantidad de contagios y muertes, por lo tanto, había urgencia de adquirir estos equipos y probablemente, digamos, una decisión política que salte los procedimientos establecidos son los que han ordenado al ministro a que firme. Después hay otros funcionarios operadores, yo no tengo en este momento los nombres, pero probablemente son operadores que se han ocupado de la compra y de hacer la transacción. Se está queriendo un poco tocar también a la cancillería porque es la que también habría intermediado pese a que hay una nota expresa del embajador en España y de la canciller y del cónsul también en la ciudad de Madrid que han dicho que todos estaban en absoluto desconocimiento de la compra de estos equipos. Precisamente acerca de esto le iba a preguntar porque he leído algunos tweets y alguna información a través de redes sociales que quizá había participación diplomática de funcionarios que se encuentran en España, de funcionarios del gobierno de Bolivia que se encuentran en España. Sí, el tema es que la posibilidad de que Cancillería esté involucrada tiene que ver con la responsabilidad política que le pueda tocar a la canciller Longarica, que es una persona de las más respetadas de este gobierno y de una u otra forma a nosotros nos parece que el involucramiento de funcionarios menores digamos del consulado o de la cancillería, probablemente si lo han hecho ha sido por instrucción directa de ministros o de autoridades o de referentes políticos que han saltado la autoridad de la canciller. Eso es lo más probable. Sí, Leonardo, rápidamente quiero preguntarle si esta empresa, ¿qué tiene que ver? ¿Esta empresa también está involucrada en esta corrupción o ellos simplemente se dedicaron a vender sus respiradores al precio normal? ¿Qué pasó ahí en ese? No, no lo sabemos porque este caso estalló hace un día, pero es también, llama la atención que la misma empresa que está ofertando unos equipos a un precio se lo venda a un estado a tres, cuatro veces más, digamos. Evidentemente ahí ha habido también la negociación o el referente de la empresa que ha entablado la negociación seguramente también ha tenido algo que ver. Ahí hay cohecho pasivo, lo vemos lo más probable. Bueno, pues es Leonardo Tamburini, abogado e investigador de la Organización de Apoyo Legal y Social. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo y por aclararnos y ponernos en contexto con todo lo que está sucediendo en Bolivia. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a su audiencia. Si te interesa estar actualizado con todo lo que sucede a nivel internacional, puedes suscribirte a mi canal y también activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube te va a avisar cuando yo suba un nuevo video. También me puedes seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y también en Twitter como arroba La Chilito. Los espero y nos vemos en un próximo informe.